Evidentes de Prensa, Libre Televisión, en este momento vamos a drogar con Milton Benítez, el famoso perro amarillo en su gira a nivel nacional. Hoy ha venido hasta Choluteca. ¿Cómo ha visto el recibimiento, el cariño y el respeto con que lo han recibido esta tarde? No, creo que no nos hemos equivocado, estamos del lado correcto. Eso es lo que a nosotros nos da vida, saber que hay corazones que habían perdido la esperanza y que la están recobrando y que después de la esperanza pasaremos a esa fortaleza de recuperar un país que lo tiene secuestrado en pocas manos. Ahora, si usted llegara a ser presidente con la venia de Dios y el pueblo, ¿cuál sería la primera acción que ejecutaría para poder reconstruir a este país? Recuperar el Ministerio Público para poder encarcelar a los delincuentes que se han robado a este país, transparentar el IP y sacar la información de la Comisión Nacional de Banco y Seguro para derogar la ley de central de riesgo que se tiene, porque les pediríamos por qué no está en la central de riesgo Tony Hernández, Juan Orlando Hernández, Jebal Díaz, Welsi Vázquez, Oscar Nájera, si aquí pueden ser dueños hasta de tierras, cuando en otros países los están nombrando como delincuentes. Ahora, se habla tanto del combate a la corrupción, pero ¿por qué se sigue permitiendo en este país que personas que son altamente corruptas y que tienen vínculos con el narcotráfico sigan optando a un cargo de elección popular para que puedan llegar al poder? Porque hay una instancia en el Estado que debería de ser independiente, que es la Procuraduría General y la señora Estela Cardona, fue parte de la Sala Constitucional que le otorgó la reelección a Juan Orlando y que permitió también la instalación de sedes especiales de desarrollo. Estamos en una narcodictadura, estamos en un lugar donde hoy eso es normal, lavar activos, vuelve a una persona incluso hasta presidenciable como Gianni Rosenthal. Es imposible que a estas alturas nosotros no vayamos a tener que transparentar y en una plaza pública, en cada una de las alcaldías, transparentar y hacer intervenciones como y dónde se está invirtiendo el dinero de los impuestos del pueblo. Camilo Atala y Jorge Canahuati elaboraron una empresa para lavar activos, de lo cual ya lo subimos en la página del perroamario.news y esos dos turcos secuestraron los impuestos del pueblo para auspiciar en el 2019 las campañas electorales en el 2021 del señor Juan Diego Zelaya, David Chávez Manningson, el señor Tito Narria Fura, y decimos cómo es que estos dos criminales no pueden ser requeridos por la fiscalía, como también se están desentramando los audios donde Jacobo Nicolás Atala, dueño de BAC con Pedro Atala, estaban detrás del asesinato de Berta Cáceres. Estamos en un país donde, en términos jurídicos, se ha instalado la ley de los turcos, la ley de los judíos, y los y las hondureñas estamos por debajo de esas condiciones y la diosa Temis le tapan los ojos con dinero. Ahora, ¿cómo va encaminado el diálogo con la oposición directamente, con doña Xiomara Castro de Celaya? Con Xiomara nos hemos reunido un par de veces, ha sido muy receptiva, yo quiero reconocer eso públicamente, en más, no tuvimos ningún tipo de objeción en los puntos que hacen converger a que esa clase parasitaria hay que derogarle a la ley de trabajo temporal, hay que derogar la ley marco de protección social para regresar al sistema de salud público, tutelado y costeado totalmente con el impuesto del pueblo. Le llevamos propuestas como el hecho de entregarle a los taxistas, hay más de 50 mil taxistas en Honduras, que pagan 800 a 900 lempiras para empezar a trabajar, agarran una llave. Por el impuesto que deben pagar y la gasolina, 450, 350 de tarifa, tienen que pagar extorsión. Y solo con el impuesto y el no pagar la tarifa, porque se le pagan 35 lempiras por galón de combustible al narcoestado, solo con esos dos elementos, en un año a esos 50 mil taxistas les entregamos su unidad y es una fuente de trabajo. Ahora, todos sabemos que no solo basta ganar con la presidencia de la República, hay que ganar también el Congreso Nacional. En este sentido, si los nacionalistas llegarán a tener mayoría en el Congreso, ¿cómo harían ustedes si estarían en la presidencia? Haríamos un referendo, yo creo que cualquiera de aquí está de acuerdo en que se debería cerrar el puticlub. Yo les dije eso a los opositores, yo les dije eso a los opositores, pero si lograran meter ese gran fraude, solo les preguntamos al pueblo si quieren un Congreso de esa naturaleza orgánicamente al crimen organizado, o lo cerramos. Y ahí nos dijeron, pero eso es inconstitucional, y es que tenés constitución. Si aquí lo que necesitamos es que Choluteca tenga sujetos constituyentes de la realidad, necesitamos un nuevo contrato social, donde la supremacía social esté por encima de la supremacía del capital financiero. Ahora, ¿qué pasaría también con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Pasaría lo mismo que en El Salvador? ¿Serían destituidos? Yo creo que ellos están destituidos ya a ratos. Rolando Argueta y el que antes estaba ahí, como Óscar Fernando Chinchilla y Rigoberto Cuellar, y los que han quedado, nosotros queremos hoy incluso entregarle una primicia. Ahí está el contador de los Valle Valle, todavía en la Corte Suprema, y es uno de los coordinadores. Entonces son gente que deben estar privadas de libertad y no impartiendo justicia. Honduras está bien fácil de recuperarla, porque se la robaron pocas manos, y en esas pocas manos, cuando sepan de que las Fuerzas Armadas tendrán que ponerse de rodillas al pueblo, no al poder. ¿Qué pasará si no hay reformas electorales? ¿Se implantará otra vez otro fraude electoral como en el 2017? Mire, si ellos quieren poner un fraude, es cachimbiada la que le vamos a pegar a Titona de afuera. O sea, yo le dije la vez pasada, ahora, con esas locuras de personas que dicen que tienen 4 millones de votos, entonces ¿para qué andan buscando alianzas? Entonces, esos discos yo no los entiendo. Ahora, nos hemos sentado programáticamente, y yo les voy a decir algo, aquí con dos fuerzas que nos unamos, Titona Riafura, si aquí nadie conoce a Titona Riafura, si es el ladrón, hombre. Entonces, yo le digo a Mauricio Oliva, que le debería dar vergüenza y asco, saber que es un señor que no puede ni hablar, que dice, ¿le puedo remediar en televisión cómo habla él? Es que, no, es que esta televisora ha estado siempre... ¿Ah? Entonces, por eso soy, por eso soy papi. Eso es lo único gracioso, es estúpido, y ha lavado activos en medio del poder, empeñó la capital, la capital de Francisco Moroza, está empeñada con los atalas, la vamos a recuperar, y lo dijo Marcia Villeda. Ahora, eso es lo que debe transmitir Televicentro, Ana Villeda, HRN, Radio América, el individuo de, el cuñado del violador, golpeador de mujeres, el zoofílico de Eduardo Maldonado, eso debe transmitir, y eso es lo que los banqueros, por eso ponen esas grandes cantidades de negocios, y nos censuraron de todos los medios de comunicación, y no hemos llorado, hemos estado desde un Facebook, la gente paga, y les dijimos, nunca lo vamos a traicionar, y luego se convirtió en el programa más visto de Centroamérica, y pudiendo monetizar, ganando unos 5 mil o 10 mil dólares mensuales, nunca hemos vendido una publicidad, por respeto al compatriota, que compra un paquete, que no le vaya a salir a esa mierda de Ficoso, o Banco Atlántico. ¿Van a luchar contra la banca, entonces, que oprime al pueblo? Por supuesto, y vamos a luchar de la forma legal, nacionalizando la nuestra, abriendo Banprovi, abriendo Banadeza, que hoy la banca comercial, le quita préstamos a la banca nacional, y luego no se los paga, y la tiene quebrada, solo es que van a pagar impuestos, así nos dijeron en la IVA, cuando nos reunimos con los banqueros, cuando les dijeron, bueno, ¿y cómo van a hacer con la banca? No van a pagar impuestos, y no van a tener proyectos inmobiliarios, y vamos a recuperar granjas marinas, que las tiene el delincuente de Guillermo Hueso. Es que esto se ha vuelto un monopolio, que no tiene nombre, las generadoras de energía son de los banqueros, Luis Larachi, Freddy Nasser, dueño de Banpaís, Prodersa, dueño del señor Condesa, Camilo Atala, entonces, Enersa, de Jacobo Atala, entonces decimos nosotros, y entonces, ¿cómo nosotros no podemos recuperar el país? Si solo en este corredor se genera una cantidad de energía, y aquí se paga la energía más cara, y eso no requiere de mayor discusión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios de comunicación están diciendo, la alianza de los buenos, y la alianza de los malos, la alianza de los regulares, no, aquí es la alianza de un papel en blanco, los derechos petrificados del pueblo, regresar a lo público, derogar la ley, marco de protección social, que garantice salud pública, costeada, total y absolutamente por el pueblo, para que no se vayan nuestros compatriotas a buscar salud a Nicaragua, al Salvador, una educación gratuita y de calidad, y ahora que está en internet, tenemos que quitarle el espectro radioeléctrico, que usted es periodista, sabe que no lo puede tener Tabez Lotero y Freddy Nasser, y se lo entregaron en medio de la pandemia para regalar 10 mensajes, y tenemos el contrato, y se lo vamos a quitar a un Dutel. Ahora, ¿y con eso de las sedes que quieren implementar, para que se convierta en una guarida, donde se vayan a recuardecer los corruptos y narcotraficantes? Yo les sugiero que en estos seis meses metan pistos, porque todo lo que es en ley, de este narcotráfico, se lo vamos a dejar en ley, y nos vamos a quedar con esa inversión. ¿Así como es de implacable en su programa, si va a ser implacable también dentro del gobierno? Por supuesto, pero es que en alguna ocasión nos llamaron radicales, es que la verdad se vuelve radical, o sea, si ponen una sede especial de desarrollo, y el capital es de los lavadores de activos, y si va el pueblo y hacemos un referéndum, que hay que recuperar a esa ciudad especial, que como hemos estado trabajando en Próspera, en Roatán, nos damos cuenta que han generado cuatro empleos, un guardia de seguridad, tres sapos y un militar, entonces, ¿por qué no recuperarlo? Entonces a eso le llaman radicalidad, que le digamos a Chuciricafi que él es un delincuente, porque toda la prensa le dice que es empresario, o sea, eso es lo único que nosotros hemos cometido como pecado, decirle al ladrón, ladrón, al delincuente, delincuente, porque cuando matan a un pobre, HCH y Televicentro, y Jorge Canahuati, dice, mataron al delincuente tal y tal, y ¿por qué no le dicen delincuente a Chuciricafi que se robó siete mil millones? Ahora, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas que no cumplieron con su papel de defender la Constitución de la República? Tienen que venir a hacer, a través del Consejo Consultivo del Pueblo, tienen que venir a pedirle perdón, toda esa plana de mayores, de generales, tienen que pedir perdón, es que son trabajadores nuestros. ¿Va a haber depuración a las instituciones públicas que prácticamente están coludidas con la corrupción? Primero vamos a depurar a Ñoño, a Omar Rivera, no sé si usted, como usted mire el programa, él es un señor que ha vivido el ONGismo, vamos a depurar a toda esa gente, a la rectora, que andan hablando en nombre del pueblo, a Carlos Hernández, a toda esa atrapía criminal, ONGista, que anda hablando en nombre del pueblo, y luego las instituciones públicas van a ser recuperadas y colocando ahí las personas con meritocracia por concurso. Y aquí, al existir riqueza en las poblaciones, riqueza y desarrollo, nadie va a querer trabajar en una institución pública. Si hoy todo el mundo quiere andar detrás de Oliva, porque le da mil lempiras y le da una bolsa solidaria, porque no hay trabajo. Pero si aquí la gente, sobre sus pies, corre río, corre tierra, con valor fértil, ¿la gente para qué va a estar queriendo trabajar? en una burocracia. Pero aquí los valores están invertidos y se genera riqueza en el ejemplo más específico de la energía. Nosotros, como pueblo, con 8 millones de personas, solo consumimos el 10% de la energía que se genera del 100%. Pero con ese consumo, el 10%, pagamos el 90% que consumen los delincuentes que no pagan energía. Bojama Yusuf Abdani, Luis Larache, Jorge Farag, Mario Canahuati, Jesús Canahuati. Entonces, eso no es radicalismo. Eso no es más que el carácter que tenemos, porque yo no soy Milton Benítez, nosotros somos pueblo. Y el pueblo no es que nos está siguiendo, estamos siguiendo la voluntad del pueblo. Y esa voluntad del pueblo la vamos a seguir, porque nunca nos han llevado a un destino equivocado. De hecho, han sido manipulados. Aquí en esta plaza han hecho cualquier cantidad de propuestas. Nunca se han cumplido. Yo quiero decirles algo, y grave eso, de lo que aquí decimos, jamás le vamos a fallar en ninguna de las frases. Porque si algo tenemos es sensatez. A mí me ofrecían ser diputado consensuado en el 2013, 2017, y ustedes lo saben, y jamás me interesó un puesto público. Y es más, porque para mí, el poder siempre había que confrontarlo. Pero ahora que el pueblo tiene la oportunidad de llegar al poder, y con opositores que deben someterse al pueblo, porque no creo yo que en tres pendejos, como nosotros, va a quedar el destino de los niños y niñas, que hoy son más de un millón de desnutridos y desnutridas. ¿Qué va a pasar también con el código de la impunidad, que prácticamente salva y resguardese a los corruptos, pero al mismo tiempo persigue a los que tratan de tener libertad de expresión, de defender a este país para que cambie? Nosotros vamos a derogar todo lo que construyó el narcoestado. Un narcotraficante no puede hacer leyes. Un narcotraficante como Juan Orlando Hernández no podía sacar ninguna iniciativa de ley, y todo está constituido en PSM. Hay más de 175 PSM. Y todo eso que se ha construido en ley, lo vamos a deshacer en ley, porque así lo establece la ley. Y no haremos ninguna irregularidad, solo le vamos a decir a Guillermo Hueso cuando llegue, a decir que le estamos rompiendo jurídicamente, y le vamos a decir, pero si usted está explotando granja marina sin darle un peso al pueblo, pero si usted se está robando el dinero con los peajes. Cuando llegue Luis Larache, si el pueblo le ha pagado miles de millones sin generar un megawatt en la vegona con el agua del pueblo, desinstalaron la productividad que tenía el cajón, entonces va a ser el próximo, y va a llegar Camilo Atale, y le vamos a decir, ¿qué es lo que quieres? Que te paguemos el ENE, y no te la robaste. Si usted es preso, van a estar. Entonces, aquí, lastimosamente, la clase parasitaria, de esa clase política, hayana, que tenemos como Mauricio Oliva, condenaron a este país, a que valga más, un turco, por muy ladrón que sea, y tenga hasta playas, cercadas, y el pueblo no pueda ni bañar en ellas. ¿Cómo va a terminar Juan Orlando Hernández, y todos sus achichincles? Espero que dure unos 200 años, para que mire la felicidad. De verdad, yo, 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 yo pido, mire, yo, yo no sé, yo pido larga vida para Juan Orlando, para que vea lo estúpido, y delincuente que fue, porque la, sonrisa que hoy tienen en el poder, se la vamos a convertir en hueca, que ya se la estamos haciendo. Ya para finalizar, quiero que me le envíe, un efusivo saludo, a todos los televidentes, del noticiario Dina Informa, que siempre, aquí en la zona sur, tratamos de denunciar, todos los actos de corrupción, que cometen estos delincuentes. Agradecerle Dina, y a todo su inmenso auditorio, y decirle que, los caminos, para la libertad no existen, la libertad, es el camino, los caminos, hacia la liberación del país, no, no existen, es la liberación del país, la que hace los caminos. Muchísimas gracias, a Milton Benítez, el perro amarillo, con esto regresamos, hasta los estudios principales.